Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1, hoy os traigo un interesantísimo vídeo para poder escuchar cualquier podcast y también, ojo, para crear el tuyo propio. ¡Comenzamos! Lo primero que necesitaremos, obviamente, son las dos aplicaciones que vamos a utilizar para escuchar y también para crear nuestro propio podcast. La primera de ellas es Spreaker Podcast Radio, ¿vale? Esta aplicación ha aparecido hace muy poquito en Google Play, ha sido un éxito abrumador en el mundo del podcasting. De hecho, prácticamente cualquier podcast que se precie hoy en día está en Spreaker. Es muy sencilla de utilizar, os la voy a enseñar en un momentito. Y también tendremos que descargar esta aplicación que es Spreaker Studio, también de los mismos creadores de Spreaker INC. Y con esta aplicación lo que podremos hacer es crear de una forma muy, 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 muy sencilla. Eso sí, también básica, no esperéis grandes alardes, porque incluso lo podéis hacer desde vuestro dispositivo Android. Vuestro propio podcast. Así que vamos a pasar con la primera aplicación. Una vez nos hemos creado nuestra cuenta, ya os digo que no os demorará más de 2-3 minutos, incluso lo podéis vincular a vuestra cuenta de Facebook, por ejemplo, o incluso la de Google+. Bueno, yo lo que os recomiendo es que la hagáis con la misma cuenta con la que tenéis hecha lo de Google Play. Así es todo mucho más sencillo. Bueno, una vez creada la cuenta, nos encontramos cuatro pestañas principales. Canales, Descubre, Favoritos y Playlist. Creo que no hace falta explicar muy extensamente a qué se debe cada una. Canales son estaciones de radio un poco más destacadas. Después en Descubre está por categorías. Reír, Arte y Fotografía. Todo el mundo que conozca el tema del podcasting sabe el tema de las categorías, cómo funciona. Nos vamos a centrar en una que es la para los geeks y una forma muy sencilla de añadir unas estaciones, nos podemos ir aquí y podemos darle a la estrella. Una vez agregada se nos va a ir a esta parte de aquí, a Favoritos. ¿Cómo escuchar un podcast? Pues nos vamos al mismo podcast, vamos a ponernos a escuchar este de aquí y una vez se ponga a reproducir, tan solo tendremos que tocarlo para acceder a esta pantalla. Vale, en esta pantalla podemos ir moviéndonos entre los diferentes episodios, entre los diferentes capítulos. En este caso estamos en este que es el 17. Después podremos darle a que te gusta. Aquí podremos leer los comentarios y, atención, comentar en directo cuando estén emitiendo el podcast. O sea, si el podcast se está emitiendo en directo, puedes acceder con tu cuenta y puedes comentar en directo. Eso hace que a la hora de cuando pasemos a la segunda aplicación emitas tu podcast sea de una forma un tanto más divertida, un poco más cercana si cabe. Esto es para escucharlo más tarde, o sea, para posponerlo. Y esta opción de aquí es para descargarlo y escucharlo de forma offline. Voy a cancelarlo porque no quiero escucharlo. Y si le damos a estos tres botoncitos de aquí podremos acceder a la descripción de qué va a tratar este capítulo. ¿Vale? Después tenemos lo típico. Un dial, una barra desplazadora para podernos mover en el minutaje del capítulo. Avanzar o atrasar 10 segundos, 30 segundos, tal. Botón de pause, botón de play. ¿Vale? Muy sencillo, muy fácil. Después tendríamos la opción de irnos a playlist. Aquí tendríamos nuestras listas de deproducción de podcast. Y en nuestro perfil podríamos acceder a nuestro perfil de REC, que es la otra aplicación que os voy a explicar con la que podréis hacer vuestro propio podcast. Y ver a los seguidores y a las personas a las que estéis siguiendo. ¿Vale? La verdad es que la aplicación no tiene ya mucha más historia. O sea, no es nada complicado de utilizar. Vamos a pasar ahora a Spreaker REC Studio. Como veis, Spreaker REC Studio o Spreaker Studio tiene una interfaz bastante parca en cuanto a opciones. Si le damos aquí al REC, ya automáticamente emitimos. ¿Vale? No hay mucha más historia. Cuanto mejor sea el micrófono en el cual estés utilizando, pues mejor será la calidad del audio. Y si lo haces, obviamente, desde un ordenador siempre tendrás una calidad de audio un tanto mejor. ¿Vale? Lo bueno es que lo puedes hacer, vas andando por la calle y te apetece comentar o decir algo y puedes salir en directo y hacerlo. Es bastante sencillo. Aquí en efecto, pues tienes los típicos, los aplausos, tienes el de la campana, tienes el de las risas, puedes incluso modificarlos, quitarlos y demás. Y después tienes el chat. Esta opción se habilitará cuando tú estés en directo. En el momento en el que tú estés emitiendo el podcast, el capítulo en directo, aquí podrás ver qué es lo que te está diciendo la gente. Así que la forma de interacción, de interactuar con tus seguidores, con la gente que te escucha, es bastante directa. Y después aquí tendremos tu perfil, crear las pistas que ya hayas subido a tu perfil de Spreaker, las estadísticas. No las voy a mostrar porque salen cosas que no puedo mostrar. Y realmente no tiene más complicación, Spreaker Podcast y Spreaker Studio son dos aplicaciones que ya podéis descargar, la tenéis en la descripción, gratuitas para vuestro Android. Nunca ha sido tan fácil escuchar y sobre todo crear tu propio podcast. Así que dejadme en los comentarios si os animáis, si no os animáis a crear un podcast. No tiene por qué ser de tecnología, puede ser de caballos o de Fórmula 1. De lo que os guste chicos, dejádmelo en los comentarios. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros, pasad este vídeo a quien le guste los podcasts o quiera o tenga ánimos de hacer un podcast hoy en día, que sois muchísimos y cada vez más. Yo os veo en el próximo vídeo aquí, en Android 5x1, porque soy Gil de Gafas y prometo hacerlo.